Lenny Riefenstahl, Luz y Sombra Una de las mejores cineastas del siglo XX, opacada por ser relacionada con los nazis, por haber sido parte del régimen. Lenny Riefenstahl es una de las figuras controvertidas, entre el talento por hacer cine y su condena histórica, por haber sido parte de la propaganda nazi, bailarina en su juventud, el acorzado Potemkin de 1925, su motivación para ser parte del cine, gracias al Dr. Arnold Fan, entró en la actuación, en películas como El Monte Sagrado, también aprendería a manejar la cámara. La Luz Azul de 1932, sería su primera película, como directora, ambientada en los Alpes, ganaría prestigio como realizadora. En dicha época, conocería a Hitler, quien le admiraba, gracias a Goebbels, sería la directora favorita del régimen, dirigiendo documentales propagandísticos, en torno al partido, como La victoria de la fe, El triunfo de la voluntad y Día de la libertad, de 1933 a 1935. La conocida trilogía de Nuremberg, ganaría reconocimiento, con su documental sobre las Olimpiadas, de Berlín 1936. Olimpia, fiesta de los pueblos y festival de la belleza, serían las dos partes, que conforman dicho trabajo. Cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, fue detenida e interrogada. Le fueron confiscados los bienes. Negó conocer del exterminio. Nunca lo lamentó tampoco. Se le calificó de simpatizante nazi. Tras varios juicios en su contra, siempre salió inocente en su filmografía, rindiendo culto al cuerpo, considerada por muchos el mayor exponente de la propaganda política en el siglo XX. Por otros, admirada, como Francis Ford Coppola, Mick Jagger o George Lucas, por ser gran documentalista. Olimpia de 1936, es considerada una lección de cine, el inicio de filmar documentales, cada cuatro años. Durante los Juegos Olímpicos, algo iniciado por Lenin, que tuvo todos los recursos para hacerlo, el régimen, la consintió, el triunfo de la voluntad, uno de los trabajos más conocidos. Es propaganda a favor de un partido político. Olimpia, sería propaganda de un evento deportivo, con tintes políticos. Olimpia, abarca imágenes de atletas, que van de la Grecia clásica. Travelings sobre el origen de los juegos. Estatuas de atletas griegos. Las ruinas clásicas. Berlín, fue el primer evento, donde se llevaría a cabo el relevo del fuego. Desde Grecia hasta el país sede. Lenin, filmando el trayecto de la antorcha. La toma aérea, aproximándose la flama olímpica, al estadio, legado de la cineasta. Al igual que el desfile inaugural de las delegaciones. El festival de las naciones, con las pruebas de atletismo. La directora, resaltando las emociones de las gradas. Los primeros planos de las pruebas individuales. La cámara lenta. Planos generales, para abarcar la pista. La atención de los rostros. La multitud. Filmar el salto de pértiga de noche. Los planos contrapicados. La cineasta. Sentó las bases. Para la filmación de eventos deportivos. Como los traveling sobre los corredores. Los planos de las piernas. Las sombras sobre el asfalto. El esfuerzo de los atletas. Etcétera. En el festival de la belleza. Se muestra el descanso de los deportistas. La vida más allá del deporte. El entrenamiento. Resaltar y cuidar el físico. El tratamiento estético. De pruebas militares. Como tiro con pistola. El decathlon. La gimnasia. El montaje lleno de ritmo. Dando tensión a las pruebas. Otro de los aportes. De ella como directora. Que quedaron para la posteridad. Convirtiendo al deporte. En una sinfonía de belleza. En sus documentales sobre Nuremberg. La directora resalta la ideología que marcaría al mundo. Para mal. Con Olimpia. Dejaría un legado. En la filmación de eventos deportivos. Sin olvidar. El triunfalismo de un régimen. Con el estadio olímpico. Siendo una sola voz. La admiración por los cuerpos perfectos. Se justifica con el ejercicio. Sin embargo. La directora tendría problemas. Con Nuba. Un trabajo fotográfico. Sobre una tribu africana. Por el culto a la raza. Criticada por sus detractores. En 1968. Una figura controvertida. Que en sus memorias. Siempre negó colaborar con el nazismo. Jamás se arrepintió de nada. Innovadora. En el manejo de los travelings. Durante la década de los 30. Con la manera de documentar. Una mujer que interpretaba. Escribía. Dirigía. Editaba. Montaba su material. Tenía fama de meticuloso. Cambiaba los elementos. Hasta lograr el encuadre perfecto. Ello incluía. Mover los árboles. Por ejemplo. Admirada por su trabajo fílmico. Odiada por su vinculación al régimen nazi. A lo largo de su longeva vida. Más de 100 años. Esta alemana. Demostró tener voluntad de hierro. Luchando por su pasión. Defendiéndose de las calumnias. Lenny. Durante toda su vida. Defendió su profesión. Ser artista. Sus memorias. Son de interés mundial. ¿Qué opinas de ella?